¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Con este abrazo fraterno y las sonrisas de los pequeños, fue como un gran esfuerzo se vio recompensado. Regalos, queque, frutas y otros fueron parte de lo que recibieron más de 100 niños de escasos recursos de diferentes partes del cantón. Muy bonita. Ajá. ¿Estás contenta? Sí. ¿Y con quién vienes hoy? Con ellas. ¿Y quiénes son ellas? Mi mamá y mi hermana. Ajá. ¿Y está toda contenta hoy con la fiesta? Sí. ¿Le gusta mucho? Sí. ¿Está contento? Sí. ¿Y ya le hicieron el dibujito Spider-Man? Sí. ¿Le gusta mucho? Bien, bien, bien. Es muy linda. ¿Le gusta compartir? Sí. Sí. ¿Y con quién viene hoy? Cuéntame. Con mi padrastro, con mi hermanito y con mi mamá. Bueno, qué bonito, ¿verdad? Que los tomen en cuenta y que les den todo ese montón de cosas. Sí. ¿Feliz? ¿Por qué estás feliz hoy? Cuéntame. Porque están todos los chiquitos y estamos compartiendo. Ajá, y le tienen muchos regalitos y todo. Sí. Sí. ¿Y qué quieres comer? ¿Frutas, queque? Cuéntame. Frutas y queque. ¿De todo? ¿Que le den de todo? Sí. La actividad fue organizada por productores de la Feria del Productor Generaliño, quienes agradecen el apoyo de todos los que se sumaron a este esfuerzo. Tomamos una decisión, dar un poquito de lo que recibimos acá, porque semana a semana recibimos algo de acá. Y entonces, yo siento que a muchos compañeros yo les decía, tenemos que ser agradecidos, porque semana a semana los llevamos algo de acá. En cuenta mía, digamos que yo soy de Cartago, entonces por eso fue que tratamos de hacer una actividad pequeña, pero ya ustedes lo están viendo que se fue a grande. ¿Cuántos niños más o menos? Bueno, ahorita en lista teníamos como 114 niños. Pensamos en 60. Pensamos en 60, pero ya vamos en... Bueno, ahorita tenemos 114 niños ahí. Bueno, y algo muy bonito es confites, comida, queque y regalos. Y regalos, sí. La gente, bueno, bendito Dios, que es el que la gente ha tocado. Lo hemos mandado y hemos pedido y la gente los ha ido ayudando. O sea, mucha gente que tocamos puertas, los ha ido ayudando. Las madres de familia agradecieron por este gesto. Excelente, excelente. Todos los niños muy felices y gracias al de arriba primero y me siento muy, muy, muy feliz. ¿Cuántos niños trae este? Yo traigo dos, a mi hijo de 10 y a mi nieto de 3 años. Bueno, qué bonito, ¿verdad? Es un compartir y también que ellos disfruten de este. Sí, claro, claro. Muchos niños y estos personajes de Santa Claus, ¿verdad? De cuando uno era niño hubiera deseado esto, ¿verdad? Muy bonita, con mis dos hijas, mi sobrino. ¿Qué le parece la iniciativa en la feria? Muy bonita la actividad, que se acuerden de todos los niños, que algunos no pueden tener un regalito en Navidad. Muy bonito. Bueno, y aquí también que hacen amistad y toda la cosa. Así, claro. Mucha gente. A compartir y a disfrutar. Exactamente. Compartir y a disfrutar. Ese es el primer año que se organiza la actividad.